Si me voy, volveré Hecho sombra, dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantarle Me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarle Me quema y mi boca quiere florecer Yo sé que me verás Hombre solo tendido a llorar Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el río en el arenal Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el río en el arenal Dejebora, velenista, tela del sol Y la con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido, bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Agüita de olvido, bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Que vaya esta zamba para mi Catamarca querida Hombre que por andar Llena su alma con la soledad Llena su alma con la soledad Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Le canta la nombra para no llorar Mi Belén, no hay adiós Es el tiempo de azul vendineal A donde me vaya me sigue esta zamba Y en mi pañuelito florece un hogar A donde me vaya me sigue esta zamba Y en mi pañuelito florece un hogar Tejedora, belenista, tela del sol Y la con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido, bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Agüita de olvido, bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Ardidas al fuego de mi corazón